Yo lo piso al diablo Yo lo piso al diablo Yo lo piso al diablo No se si me explico lo que yo hablo Que pa' leer la biblia si es necesario Los archivos son todos unos mercenarios No quiero fama y un escenario Para recibir de el yo no tengo horario Ya no me importan ni los comentarios Soy hijo de Dios no tengo adversario El es Jesucristo y fiel amigo Me aparto de todos los enemigos Que están redolidos, están resentidos Porque elegí el camino que si tiene sentido Pam 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 Te impedí una salida, otra es lesión Pablo dijo resistir toda tentación Todo lo que el mundo ofrece es una perdición Buscar de Cristo tendrá tu bendición Pam 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 Una vez más Ya con la casa Pillo Campo Corintión 10.13 Amén Chau Chau